¡Suscríbete al canal! Te quiero, te quiero, por lo de a mí Te quiero por mí ¡Vale! ¡Cómo dice! ¡Todos los sentados! Te quiero, por lo de a mí Porque no comenzamos tu cuerpo Te quiero, por favor, no me dices solito Te quiero, por lo de a mí Y yo no es para toda la vida Te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Acepte muy feliz Te quiero, te quiero, por lo de a mí Que no es que ya no te necesito a mí Te quiero, te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí ¿Cómo te me puede decir? ¡Todos los sentados! Te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Porque no comenzamos tu cuerpo Te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Por favor, no me dices solito Te quiero, por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Por lo de a mí Te quiero, por lo de a mí Por lo de a mí Por lo de a mí Pero es que yo te necesito a ti Te quiero, te quiero por tu camino Te quiero, mi amigo Te quiero, mi amigo Te quiero, mi amigo Porque estamos de nuevo Te quiero, mi amigo Por favor, mi amor Sonido Te quiero a ti Hoy te estoy por toda tu camino Te quiero, mi amor Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Me quiero a ti